Tud sin acoso es una aplicación que últimamente ha tenido muy buena aceptación por parte de la población femenina, quien la ha descargado con la finalidad de alertar a los familiares o corporaciones de auxilio en dado caso se encuentren en peligro, informó Saulo Caña Vázquez, director de promoción de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres del Ayuntamiento de Tuzla Gutiérrez. Destacó que gracias a esta aplicación se han atendido diversas denuncias de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia o acoso y se les brinda la atención y toda la información que deseen requerir. Es una aplicación que se le ha estado dando mucha publicidad y que además sirve porque sí hemos logrado atender varios temas de denuncia y darle algún tipo de seguimiento a alguna de las usuarias en los módulos de atención para seguir llevando su proceso y acompañarlas. Y muchas veces la Secretaría de Seguridad Pública a través de la UNEVIC, que es la unidad de género de la Policía Municipal, bueno, se le brinda toda la información, se le brinda toda la atención que en ese momento requiera a cualquier hora del día. Bueno, llevábamos aproximadamente 600 descargas en lo que llevábamos del año, es un aproximado. Dentro de estas 600 descargas, el 50% hemos tenido algún tema de contacto, algún tema de información, algún tema de activación. A veces activan por error el botón de emergencia, aún así se les brinda la información y entonces hemos estado dentro de esos números de descarga. También comentó que ayuda a prevenir sobre todo el tema del acoso sexual callejero. Dicha problemática es muy percibida en diversos lugares de la ciudad de Tuzla Gutiérrez. Hemos atendido el tema del acoso sexual callejero en un aproximado de 60 activaciones. Eso quiere decir acoso en las paradas de los colectivos, en las calles, en los parques. Lo que hace es dejar constancia. En esta aplicación también trae un botón de encuesta donde si tú no quieres alertar en ese momento a un cuerpo policial, a un cuerpo policiaco, lo que hace es llenar esta encuesta. Llenamos la encuesta, nos pide nombre, nos pide datos, nos pide qué tipo de acción pasó en ese momento. En este caso puede ser a un acoso sexual callejero, pero digamos que se puede tomar foto también de la persona agresora. Nos permite subir fotografía y la ubicación de donde pasa esta situación. Entonces lo que hacemos es mapear y entonces saber en qué parques o en qué calles latentemente están existiendo un tema de acoso sexual callejero. Por eso es importante llenar estas encuestas y hacer una cultura de la denuncia también ante las autoridades correspondientes. Ocaña Vázquez invitó a las mujeres a descargar esta aplicación con la finalidad de denunciar el acoso sexual o algún tipo de violencia que les genere temor y peligro. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.